Fue el escenario principal, por supuesto, de esta manifestación que comenzó pasada a las 7 y media de la mañana en contra de los masivos despidos en Coca-Cola. Claro, a partir de allí estamos hablando de trabajadores y referentes de partidos de izquierda. Hubo serios incidentes, como estamos compartiendo con ustedes en imágenes, palos y gases en el marco de esta protesta de empleados despedidos. La policía rompió en la movilización, impidió el corte de tránsito justamente en las arterias que les mencionaba, Callao y Corrientes. Hubo incidentes, enfrentamientos, comenzó como le decíamos aproximadamente a las 7.30 de la mañana y la policía de la ciudad, que se encontraba en el lugar, montó una formación y avanzó para liberar los carriles de la avenida con palos y gases. Ahora compartimos con ustedes, testimonios. No consideramos que Coca-Cola necesita echar gente, es una multinacional multimillonaria. Presentó un preventivo de crisis trucho, que el propio secretario se lo denegó. Y bueno, después terminaron arreglando 32 familias en la calle y acá estamos justamente protestando para eso, para que eso no pase. No sé qué buscan, no sé qué están esperando, lo están cagando a palos hace media hora. No sé, esta es la imagen que tiene que ver todo el pueblo argentino, que frente a los despidos, frente a 30 familias que quedan en la calle, nos pegan, nos tiran con gases lagrimógenos. No sé qué están buscando. Acompañando el reclamo de estos trabajadores que es paradigmático, porque si se permite que pasen despidos de una empresa multinacional como Coca-Cola, no sé qué le queda al resto de los trabajadores del país. Además, los argumentos de la empresa son increíbles. Despiden 32 trabajadores. ¿Alguien puede creer racionalmente que una empresa como Coca-Cola, con sedes en todos los lugares del mundo, una de las empresas más grandes del planeta, despidiendo 32 trabajadores va a salvar su crisis? Creo que lo que están haciendo es dar un mensaje para luego avanzar en más ajuste. Y también un mensaje al resto de los trabajadores de este país, que la crisis la tienen que pagar los trabajadores y trabajadoras. Así que es muy importante que hagamos visible esto y que no permitamos que estos despidos se consoliden.